Así es, continuamos con más y vamos a dar paso a nuestra compañera María Ulo, que se encuentra con María René Castro, Viceministra de Salud. María, ¿cómo va avanzando la vacunación en el país? Justamente esta consulta vamos a trasladar a la Viceministra de Promoción y Vigilancia Epidemiológica, María René Castro, porque es importante que completen el esquema. Doctora, ¿cuál es la situación? ¿En qué departamento está encabezando este desafío de completar el esquema de vacunación? Buenos días. Muy buenos días. Hemos tenido importantes avances en lo que es el periodo de vacunación, principalmente en la aplicación de las primeras dosis. Hemos tenido una llegada de 5.4 millones, un poco más, de primeras dosis que están distribuidas a lo largo del país, de las cuales tenemos un avance de más del 55%. Actualmente nosotros vemos que Tarija tiene una buena cobertura dentro de lo que es la vacunación para coronavirus. Tiene un 56% de avance en primeras dosis y un 40% de aplicación del esquema completo. Esto significa, estos datos están referidos a la población vacunable. Santa Cruz tiene un 45% de primera dosis y 33% de pauta completa. Potosí, 26% primera dosis y 16% pauta completa. Panto, 47% primera dosis y 28% con pauta completa. Oruro, 43% y 29% con pauta completa. La Paz tiene un 35% de avance en lo que es la primera dosis y estamos en un 26% de lo que es la pauta completa. Cochabamba, 41% de la primera dosis y 33% de lo que es pauta completa. Choquizaca tiene un 44% de primera dosis y 30% de pauta completa. Y viene 41% de primera dosis y 18% de pauta completa. Doctora, por eso es importante que la gente cumpla religiosamente con la segunda dosis. Asistan a su punto de vacunación para completar el esquema. Es fundamental, todos los estudios muestran la importancia de que vayan completando las segundas dosis. Principalmente en todas esas vacunas que son de casi 21 días de separación para la aplicación de la segunda dosis. Ahora, fundamental es que la población, tenemos números que nos van mostrando, por ejemplo, que Cochabamba tiene mucha cercanía entre lo que es la primera dosis y el esquema completo. Tarija tiene un buen avance, el resto de los departamentos tienen que subir sus niveles de vacunación. Por eso nosotros recomendamos a los gobiernos subnacionales que pongan todos los esfuerzos para hacer que las vacunas que ha comprado el gobierno nacional lleguen hasta el último rincón de nuestro país. Y si tienen que cambiar estrategias, se cambian. Lo más importante es tener a nuestra población vacunada. Definitivamente, y como decía el Papa, vacunarse es un acto de amor, por eso usted tiene que asistir a los puntos de vacunación para recibir la primera dosis y si corresponde la segunda. Esto es lo que podemos informar, compañeros, vuelvo con ustedes. Muchísimas gracias, María, por la información. Y es así como lo mencionas, es importante ser conscientes e irnos a vacunar porque queremos salud y queremos vida para todo el mundo. Continuamos con más porque nos vamos con deportes.